requerimiento de personal convocatoria externa para consultores individuales de línea segunda convocatoria el gobierno autónomo municipal de san benito convoca a los profesionales interesados a presentarse al concurso de méritos para optar por los siguientes cargos en cumplimiento del sistema de administración de bienes y servicios saps se quiere incorporar a su equipo de trabajo el siguiente personal dirección de desarrollo humano técnico de medios de comunicación y los interesados deben desecabar los términos de referencia a partir de la fecha en recursos humanos del gobierno autónomo municipal de san benito en base al cual deben de presentar su cusículum documentado acompañado de una nota dirigida al señor alcalde josé yamil rodríguez claros indicando su pretensión salarial y el cargo al que postulan los postulantes deben de presentar su hoja de vida documentada hasta el día lunes 20 de mayo del 2024 hasta horas 3 de la tarde en secretaría de la institución consultas al teléfono 457 91 46 nota no se devolverá la documentación presentada